Las actividades paranormales están a la orden del día, desde actividades poltergeist hasta apariciones demoníacas. Desde tiempos remotos, los eventos paranormales solo se podían ver de noche, en especial después de la medianoche. Actualmente eso ya no es así, ya que no importa si es de noche o de día, los eventos paranormales ocurren en cualquier momento. De todos los eventos paranormales que han sido captados, ya sean videos, fotos o audios, son muy pocos los que te ponen los pelos de punta, que te dicen la piel, que te hagan brincar del susto. Es por eso que quise hacer la tercera parte de 3 videos que te quitarán el sueño, ya que me he dado la tarea de recopilar videos que de seguro te la harán la sangre. Yo soy Hermit, comenzamos. Gracias por ver el video. En este video japonés, podemos observar a un par de amigas que bromean por celular, cuando de repente y sin previo aviso, una de ellas logra captar algo espeluznante. Vamos a ver el video. ¿Hasta la próxima vez? 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 Gracias por ver el video. Este señor siempre escuchaba ruidos raros en su sótano y se dispuso grabar para poder tener pruebas, ya que su esposa nunca le creía. Lo que pudo captar fue muy impresionante. Vamos a ver el video. I just saw it. Holy shit, man. Holy fuck. Holy fuck. Dude, I swear to gosh. I just heard it. Holy shit. There's nothing down here. There's nothing down here. I just heard it. I just heard it. I just heard it. Al igual que en el video anterior, este joven escuchaba muchos ruidos extraños en su casa, pero en especial en su sótano, así que se dispuso a grabar. Lo que pudo lograr captar fue algo impresionantemente terrorífico. Vamos a ver el video. I just saw it. All right. I wanted to catch this on tape. My basement door has been doing it. I live alone, by the way, but my basement door has been doing this every night around 11.30. And I don't hear it. It's like there's someone there, but I have been too much of a pussy to go down, so here I go. I hear someone. I hear someone. Hello? Hello? Oh, fuck. Hello? Oh, jeez. All right. Hello? I don't like this. I don't like this at all. All right. Is anyone here? Oh, jeez. Who the fuck's on the door? Oh, jeez. Are those... What in charge? Hello? Holy fuck. Holy fuck. That's too much for me. Too much for me. jesus 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 suscríbete y activa la campanita de notificaciones así no te perderás ninguno de mis vídeos si cuentas con evidencia paranormal no dudes en mandármelo a mi siguiente correo archivos spgermit arroba gmail.com o bien en mi correo personal rotsang6 arroba gmail.com yo te mandaré saludos al momento de publicar tu vídeo yo soy hermit buenas noches